A mí me gustan las plantas, me gusta convivir con ellas, me gusta hasta platicar. Se me olvidan las penas. Yo siento tristeza de que mi hijo no sé dónde se encuentra. Yo siento una gran tristeza. Es mejor estar todos unidos, ver a las niñas aquí sin su papá. Ella no lo conoció. Él cuando se fue me dijo, a los 12 días le hablo mamá, y ella no me habló. Yo todavía tengo esperanza. Esta es una de las tantas familias centroamericanas que no saben el paradero de sus hijos. Mientras pasa el tiempo, la certeza de que algo les haya ocurrido es inminente. En el caso que se encuentre el cuerpo de algún desaparecido, el cónsul de El Salvador en Chiapas ayuda a repatriar los restos de los migrantes que han muerto en México. Yo pienso que es un sueño, pero es un sueño de terror, porque todo lo que pasa, independientemente de que lleguen o no, es un sueño de terror. La verdad que convierte a la vida de ellos y las nuestras en pesadillas. Y te digo que la indignación mía fue ver esas fotos cuando aún mi hermano estaba desnudo, enterrado con esas tres personas más. Atado aún con alambres de pú a sus pies, que me dio la impresión de que como un animalito lo hubieran jalado con ese alambre y lo fueron a meter ahí como cualquier perro. Sí, te digo, es bastante duro ver de qué manera pues tratan a nuestras personas, nuestros migrantes. Como te digo, en la manera que se encontró, verdad, el cuerpo de mi hermano. O sea, fue torturado, fue masacrado y luego enterrado como cualquier animalito. Según la autopsia que le hicieron, habían sido, las tres personas que asesinaron, habían sido asesinadas con armas de grueso calibre, cual se supone que solo los federales usan. No, no, no sé, qué te puedo decir, como no tienen ni un poquito de sensibilidad. Porque aunque no fueran personas salvadoreñas, que fueran de su país, o sea, no son sensibles, siento yo que no son sensibles. Sí, ahí hay como tres. ¿Aquí? Sí, allá hay como cinco. También hay allá también. Aquí, atrás de esto, también hay. No tienen familiares y se tienen que meter a la fosa común. Aquí también. Aquí parece que hay también. Porque es ahí al lado. Al final, es un niño de 16 años, que sin saberlo, atestigua el dolor de cientos de familias. Es necesario que existan registros oficiales acerca de las muertes de los migrantes. No solo para que dejen de ser desaparecidos, sino también para que dejen de ser invisibles mientras vivan. Yo creo que lo que se ha vuelto tan grave, estas afirmaciones, por ejemplo, de que para llegar a Estados Unidos hay que cruzar al monstruo, hay que atravesar al monstruo, que México ya se vea como el monstruo, me parece que habla mucho de lo que está pasando. Yo creo que también lo terrible de todo esto son como las capas de corrupción. Finalmente no es solo el maloso que está ahí, no es solo el delincuente, sino es el delincuente formal, la policía, lo que sea. O sea, se van como sumando capas de corrupción finalmente, donde el migrante termina siendo como moneda de cambio, pero además una moneda de cambio con la que yo puedo hacer lo que quiera, porque es invisible, porque finalmente ¿quién la va a reclamar? Sí, la mamá que está en la casa llorando, cortando las flores, o la hermana, pero no es una voz que importe. Lo más grave creo que es eso, que son voces que no importan. Entonces, en el inter, mientras te tengo, pues te hago lo que sea. Es muy extraño, como si por un lado hay una cosa medio amable con el extranjero, pero por otro lado es una cosa de, bueno, te quedas poco, ¿no? Y te vas, ¿no? El extranjero siempre es, como que tiene una doble, un doble aspecto. Por un lado, siempre es atractivo, ¿no? Porque eso lo ha sido siempre, en todas las culturas, ¿no? Como que el hombre siempre ha necesitado la mirada de un extranjero, de alguien que viene de lejos, que ve las cosas de otra forma, ¿no? O sea, siempre hay una necesidad de salir del pequeño terruño. Y por otro lado, el extranjero es el peligro, ¿no? Es el que puede poner en cuestión valores muy fundamentales. Entonces, siempre es una actitud oscilante, ¿no? Mi padre, por ejemplo, que es alemán y que llegó a México, no sé, él tendría 20 años más o menos, y cruzó, digamos, de Estados Unidos para acá, de la manera no muy legal posible y demás. Él te lo dice hasta la fecha y eso que se naturalizó mexicano y te dice hasta la fecha. Yo me siento a veces un mexicano de segunda, ¿no? O sea, no, a pesar de que, bueno, finalmente aquí hizo su vida y está muy bien y lo que sea, pero hay esta sorpresa, creo que a veces nos da de el discurso de tan hospitalario y a la mera hora ser capaces de lo que somos capaces. Yo creo que tenemos que ponernos un poco ese espejo y desgraciadamente las reacciones que estamos teniendo es de lavar las manos. Pues no es culpa de nosotros, nosotros no los podemos proteger porque no están registrados, nosotros, cuando claro que habría maneras. Claro, claro. Se puede imponer un registro. Claro, se puede imponer un registro, se puede imponer una serie de pasos, ¿no? Salen como bestias de carga, como semi-humanos y muchas veces quizá a eso se deba también cierta ignorancia de que les impiden a ellos quizá averiguar que si se dirigieran a ciertas autoridades podrían tener un reconocimiento que les permitiera salirse de esa clandestinidad que finalmente es quizá la más culpable de todo lo que les puede ocurrir, ¿no? Hasta terminar incluso en Fosa Común, ¿no? Entonces, como que todo se junta una autodevaluación previa, ¿no? Ya cuando sales te sientes como ya un criminal, un delincuente, ¿no? Que estás cometiendo un crimen y entonces eso obviamente te impide. Sí, tú ya vas disminuido, pues, ¿no? O sea, ya vas disminuido porque no sales en las condiciones del que migra con la visa, el trabajo seguro y es recibido con aplausos. O sea, nadie te dice, bueno, pero tú sales para pedir trabajo, nada más. No sales para robar ni para matar. Pero todo está para eso constituido para que piensen eso, se sientan eso. Pero fíjate que este es un sentimiento también muy arraigado incluso en el profesor universitario que llega de inmigrante, es decir, en las mejores condiciones. Es otra vez como forma parte de la mitología del extranjero. Un extranjero siempre se siente un invasor siempre siente que está cometiendo si no un delito, una anomalía, ¿no? Es decir, es que todavía la cultura humana no acepta, somos primates todavía, ¿no? Sí, se está metiendo a un terreno que no es el suyo, digamos, ¿no? Y por lo tanto tiene que... Y siempre está en deuda. No te quieren decir de dónde vienen, a dónde van, porque te vas a aprovechar de esa información. No, y porque además estás haciendo visible lo invisible justamente. Exacto. O sea, parte también de su propia protección es seguir siendo invisibles, a pesar de que parte de su propio peligro es que sean invisibles. O sea, es una paradoja ahí como muy interesante, ¿no? ¿Y daban el nombre o preferían ustedes no preguntar el nombre o ellos, si les preguntaban, no daban el nombre? Preguntábamos el... Sí, el nombre, pero, digo, nos podían dar cualquier nombre y la verdad es que también no lo incluíamos, ¿no? Es que eso es importante porque un poco por cómo se ha desnarrado toda esta odisea, ¿no? Esa odisea. La odisea, claro. Yo creo que es un problema donde el nombre, la identidad, constituye una parte fundamental de todo migrante, ¿no? Es decir, pareciera que hay un momento en que el migrante quisiera no tener nombre, porque así le va mejor. Confundirse, mimetizarse, en espera del día en que podrá por fin decir yo soy quien soy, ¿no? Pero que eso no puede ser inmediatamente, porque hay que pasar una especie como de calvario, de viacrucis, incluso lleno de peligros, donde lo mejor es ocultarse, ¿no? Ahorita que dije odisea, justamente recordé, el primer migrante es Ulises, y justamente cuando Ulises llega, nos estamos saliendo un poco de época, ¿está bien? No importa, es cosa de viajar en el tiempo, de migrar en el tiempo. No, porque recuerdo que cuando llega con el famoso cíclope y finalmente él y sus seguidores lo 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 enseguecen, ¿no? El único ojo y cuando y cuando Polifeima, el cíclope, pregunta, ¿pero tú quién eres? ¿no? Después de que le ha hecho esa maldad y él contesta nadie, ¿no? Mi nombre es nadie, ¿no? Porque justamente teme la represalia de los dioses y Polifemo dice Ulises me hizo eso después, ¿no? O sea, establece esa misma línea, digamos, de delincuencia, ¿no? Tarde o temprano te van a cobrar eso, ¿no? Entonces, él es el primero, digamos, que entiende la necesidad temporal de decir nadie, ¿no? Pero después, antes de salirse, necesita decir su nombre, porque también tú no te puedes quedar toda la vida con nadie metido, entonces, cuando pregunta Polifemo quién eres, dice nadie, pero cuando ya se va zarpando con el barco, y dice, y has de saber que mi verdadero nombre es Odisea. Pero ya me voy. Pero ya me voy. exacto. Quiero que sepas quién soy, pero hay que ver eso, no sé. Y chinga tu madre. Y le tira la piedra y vuelven a regresar y los maritaros le dicen, oye, ya no le mentes la madre, mejor ya vámonos. Era broma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, era broma. Pero, ahorita que dices, ese es un tema también interesante, te quedas sin nombre y te afirmas cuando vuelves a emerger, por ejemplo, todos los que han migrado, los que llegaron a Estados Unidos o los que incluso a México, o sea, los que han migrado y que en algún momento dado incluso han tenido que cambiar el nombre o les han cambiado el nombre, ¿no? Las clásicas historias que llegas y el güey te dice, pues tu nombre no sé cómo se escribe y por lo tanto te llamas tal, ¿no? Bueno, pues me llamo tal y ese lo voy cargando, pero hay un momento en tu historia, aunque ya no te toque a ti como individuo, pero tal vez a tu hijo o a tu nieto, que esa historia sale, ¿no? Y entonces te cuentan, es que mi apellido es tal, pero en realidad, pero cuando logras afirmarte es porque ya existes, ¿no? O sea, ya tienes la fuerza para decir, pues sí, yo en realidad me he pedido tal y en realidad vengo de dónde, pero durante un tiempo tienes que vivir en esa especie como de nadie. Pero lo acabas de decir, en realidad, es decir, hay una realidad que no hay. En realidad yo soy tal, aunque yo haya nacido ya con este otro apellido, ¿eh? Pero te tengo que decir que yo vengo de otro lado, ¿no? Yo tengo, si hay una parte muy, muy, muy peculiar de cómo te va, cómo te va jalando. Claro, y por eso, o sea, dijiste en realidad porque podrías decir, la migración transcurre en gran parte en la ficción, en la no realidad, ¿no? hasta que finalmente puedas decir, bueno, aquí me siento seguro, piso con los dos pies, puedo decir quién soy, y esa es la realidad, ¿no? Me la he conquistado. Pero mientras no hay ese momento, el extranjero, el migrante, vive un estado así entre la ficción y la realidad, tratando de mimetizarse, al mismo tiempo guardándose cosas, en una especie como de teatralidad perpetua, ¿no? Cuando vas a Estados Unidos, a mí me pasa una sensación de estoy entrando, entrando a un lugar, estoy entrando a un lugar que además no ve para afuera porque desde México estás en la línea, ¿no? Ahí en la llaga, este, y puedes ver, ¿no? Puedes ver Estados Unidos, o sea, te puedes acercar y ves así desde la pared, ¿no? En la playa hay muchísima gente en el lado mexicano, en el lado estadounidense, no hay nadie, ¿no? No hay nadie, son, está, hay mucha distancia de aquí a la siguiente calle, ¿no? Para que alguien venga y tenga la curiosidad de asomarse, pues nadie la tiene, ¿no? Porque además hay muchas rejas también que impiden que gente se acerque y diga, ah, mira, ahí está México, o sea, desde México sí puedes ver Estados Unidos, desde Estados Unidos no puedes ver México, ¿no? No hay ningún lugar como para, bueno, no hay interés, ¿no? También de poner un lugar como para ver qué es lo que es y las veces que he cruzado caminando, que creo que cuando más la he sentido, es muchísimo más fuerte esta sensación de entrar a un lugar, ¿no? Entrar a la casa de los muebles que no puedes tocar, de lo que no puedes manchar y cuando por fin... Los adormos que no puedes tocar y que de repente ya son las 12 de la noche en San Diego, ya está todo cerrado, ¿cómo lo hacemos para seguir, para tomar algo y para ir a comer algo? No, pero la única solución es Tijuana, ¿no? No, pues vámonos de vuelta a Tijuana. Cruzas la frontera que es, bueno, no sé si se le puede llamar frontera, no sé, cruzas esta, no sé, esta puerta giratoria que hace un ruido así constante, claclan, 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 obviamente nadie, ¿no? Puede cruzar quien sea, nadie te registra nada, o sea, no te piden papeles para nada, cruzas de vuelta a México y yo sí siento que salí, digo, ay, abrieron el jardín, ¿no? O sea, ahora ya puedo, ahora es a jugar, ¿no? Y ahora sí, a entrarle este juego pues de identidades. Sí, yo creo que ahí tenemos esta realidad es más maleable, que puede ser fascinante, pero puede ser también muy perverso, en el caso de México, ¿no? Que se vuelve muy perverso cuando en todos estos hoyos pues finalmente te vas perdiendo o tú te vas apoderando, que creo que es lo que le está pasando mucho a nuestro país, que te vas apoderando de estos hoyos, ¿no? O sea, yo banda tal me apodero de este hoyo por el que vas a pasar y este es mi hoyo, maestro, ¿no? Y si pasaste por aquí, te chingaste, ¿no? O sea, finalmente por aquí te vas a pasar, aquí te voy a matar, aquí te puedo huirar, porque este es mío, ¿no? Que es fascinante cuando esos hoyos se vuelven espacios culturales, espacios de expresión que sin duda los tienes, pero el lado oscuro de la luna pues no es tan agradable, que es finalmente esto que nos está pasando, ¿no? Y yo creo que va a llegar un momento en que la migración se va a imponer por sí sola, es decir, con la sobrepoblación galopante de este planeta, obviamente va a haber ciertos espacios libres que van a tener que ocuparse y yo no creo que va a haber una fuerza capaz de detener la necesidad humana de alojarse sobre tierra firme, ¿no? Pero además, sin llegar a esos escenarios un poco apocalípticos, pues la migración funciona desde el punto de vista laboral, cultural, es decir, es necesaria, simplemente te dan ganas de comer comida hindú, hace 20, 30 años comer japonés hindú, no era una necesidad, ya está empezando a hacerlo, ya no es un lujo, hay una necesidad, digamos, de convivir con otros aires, es una libertad innata en el ser humano, poder decir de pronto, en cualquier situación de tu vida, ya me cansé, yo ya me voy, el mundo es ancho y ajeno y no me quiero morir sin antes, eso está en la raíz de la necesidad de moverse, claro, muchas veces por razones como muy agobiantes, pero el impulso de moverse, de transgredir, eso está en todos, yo creo que habría que redefinir justamente aprovechando el flujo migratorio todo este discurso de las raíces, por ejemplo, que yo cada vez que escucho la palabra raíz se me pone la piel china, porque es un discurso muy cerca del fundamentalismo, se olvida que bueno, un árbol tiene raíces, pero las ramas son muy, son idénticas a las raíces, se comportan exactamente igual, solo que en lugar de arraigar en el suelo, arraigan en el aire, pero entonces ¿por qué siempre hablar de la raíz como una especie de valor inamovible, previo, como una especie de cofre, cuando en realidad una planta crece hacia abajo y crece hacia arriba, es decir, estás transformando